La patria, manizales hacia las 4 de la madrugada un eucalipto se fue al piso sobre la vía, al ingreso de la universidad autónoma, mientras se retiraban las ramas, la vía estuvo cerrada. La patria, manizales hacia las 4 de la madrugada un eucalipto se fue al piso sobre la vía, al ingreso de la universidad autónoma, mientras se retiraban las ramas, la vía estuvo cerrada.